Muy buen día, 4 de enero 2013. Hoy día han seguido con Luis o con Frank, equilibrio químico. Han hecho bastante ejercicio, están listos para la próxima clase yo comenzar con Q, el sentido de Q. Lo que han visto en clase son temas de examen. Entonces veo algunos señores que andan mal en química, pero si este material lo ven, lo repasan y hacen los ejercicios de las ayudantías, modifican los datos, el pase de año está asegurado y los que tienen bien sacan excelentes notas. El mensaje es no falten a las ayudantías, ahí corriges todo. Segundo, es válido también para física y matemáticas. Las ayudantías salvan vidas. Y ahora vamos con el SEC. El SEC es del 21 al 25, nos quedan dos semanas. Ya deben estar preparando los trípticos, las muestras, las etiquetas, los productos. Y a esta altura les recordamos que si no hay SEC, no hay pase de año. Entonces, cuando hablamos de eso al inicio del curso, no prestaron atención, ahora ya les pesa. Una manera de hacer un buen SEC es comenzar ya a unir los componentes. No se puede hacer SEC como en el colegio, de un día para otro. Tienen ahora una novedad, hay los compiladores globales, trabajen con los compiladores para que tengan toda satisfacción. Buenas carpas, buen trenaje, buen trabajo. Y el SEC es el traje de gala del SPOL. Solamente aquí se hace un concurso de tal magnitud y de tales características en términos de país. Sacamos pecho. Y el pecho lo van a ver cuando las autoridades estén visitando su gestante. El rector, el vicerector, los gerentes, van a ver sus productos. Y entrando al tema que vamos ya, el rector se queda en el stand donde expone bien. ¿Qué significa eso? Expone bien. El rector como líder o cualquier otro rector quiere ver a alguien que exponga bien. Entonces, esta clasecita de leer la frase célebre tiene que ver y pedirle a ustedes que articulen lo que van a leer. Antes de leerlo, te imagina lo que estás diciendo. Siente el significado para que si el rector ve este video, saque pecho. No apague la televisión. Se quede con ustedes porque hablan con convicción, exponen bien, sienten lo que hacen y son dignos de la juventud SPOL. Les rogaría que no hablen mal. Pueden prepararse. Y esto es lo difícil de la educación. Les pedimos a todos ustedes, antes de leer, preparen, vuelvan a leer. Si hay falta ortográfica, corrigen. Miren, salga usted un ratito ahí. La vergüenza que hemos pasado con esos errores ortográficos. El rector va a tener que escribir a los rectores del colegio. Porque hay muchachitos que se olvidan lo del colegio. Y los que se están riendo saben que nos reímos de nuestros errores. Bien, comenzamos para lo que es para mí lo más importante. Frases célebres. La química, esas son las velas con que van a navegar los valores. Se presentan dos nombres, dos apellidos. Autor de la frase y lo que dice. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Alessandro González Ramírez. La frase es de Charles Chaplin. Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. ¿Cómo entiende usted? Si esos obstáculos son piedras, ¿qué tienen que hacer con las piedras? Unirles para que sean escalones. Hacer un montículo para que pueda haber más y saltar las dificultades. Cada obstáculo es un peldaño de tu escalera. ¿Quién dice eso? Bueno, el señor lo ha venido a visitar a usted de Inglaterra y está contento que lo dé crédito. ¿Cómo usted? Buenos días, mi nombre es David Sebastián Balmarríguez y la frase es de... Bueno, es de J.R.F. ¿J? J.R.F. J.R.F. Díganos, ¿cuál es? La frase dice, comenzar es de todos, perseverar es de verdad de los hombres. Otra vez no entendí. Comenzar es de todos, perseverar es de verdad de los hombres. Bien, muchos comenzaron el curso en la escuela, todos comenzaron contentos. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Los que están perseverando. ¿Cuántos se gradúan? Los que han perseverado. En matemática es más desastrosa la cosa. En física también. Pero los que perseveran, ahí están. Eso ya no es de todos. Todos pueden comenzar. Bonita frase. Buenos días, mi nombre es Manuel Medina, Magdalena Lice de Medina Naranjo. La frase que voy a leer es de... Es anónimo. Y dice, entre más amas y valoras tu trabajo, más sentido tiene tu vida. ¿Cómo entiende usted eso? Que uno debe de amar lo que hace, en lo que trabaja. Porque no significaría un trabajo, sino una diversión para el conocimiento. Los que aman física pasan contentos el examen de física. Los que aman matemática pasan tranquilos. El amor como que hace las cosas más fácil. Tu chica te llama a la que quieres. Tres de la mañana vas tranquilo. Te vas a pie sorteando violencia, pero llegas. Ese es el amor. Amas física, matemática. Ojalá puedas amar química. Sería simpático. Buenos días, mi nombre es Dani Pablo Hernando Torres. Y voy a leer una frase de Cristina de Suecia. ¿Cristina? De Suecia. ¿Qué nos dice Cristina? La dignidad es como un perfume. Los que la tienen son apenas conscientes de ella. Explícanos, está compleja esa frase. ¿Cómo entiendes? A ver, yo la entiendo como que los que son dignos, o las personas que son realmente dignas, a veces no se dan cuenta. O si se dan cuenta, no alardean. Es la gente que los reconoce como personas dignas de... Es propio de las flores. Las flores botan perfumes. Claro. Y no se sienten perfumadas. Pero los insectos van corriendo a esos perfumes. Pero van a trabajar. La dignidad también recoge a gente que trabaja a tu alrededor. Y no hay que alardear, ¿no? No va a decir que tú eres honrado. Eres honrado y navega honrado. Buenos días, mi nombre es Boris Jesús Moreira. Conforme voy a leer la frase de Gabriela Flores. Gabriela Flores. ¿Es el estudiante de Gabriela Flores o el personaje de Gabriela Flores? La autora. Autora. Hay quienes no pierden nada al intentarlo. Y hay quienes pierden todo si no lo intentan. ¿Cómo entiendes? Está difícil esa frase. ¿Cómo entiendes? Porque hay gente que por el hecho de no intentar hacer algo, o sea, no arriesgarse, a veces pierden la oportunidad de algunas cosas, por lo menos, poder realizarlo. Eso pasa con ustedes, varoncito. Ven a la compañera guapa y no le dicen que es guapa. Se quedan callados. Pasan cinco años y perdiste la compañera. Y viene una a la católica y se la lleva. Porque tiene miedo. Pero hay otros que sí hablan. Y si no les dan bola, no ha pasado nada. Vuelven a hablar. Pero hay unos que se quedan calladitos. No hay que... No hay que permanecer callados. No pierdes nada si te dicen no. Ganas mucho si te dicen sí. Pero si no dices nada, pierdes todo. No que no pierdes nada. Pierdes todo. Has perdido a esa bella compañera. Entonces hay que hablar. Y eso es parte del proceso de que lean bonito. Porque el que lee los dos nombres despacio, la chica lo escucha. Tú leíste rápido, no te escuchan. ¿Quién será? El profesor pidió que hablen despacio. No habla. Este no va a hacer caso a mí. Va buscando al que habla como Julio Iglesias. Claro, bonito, morulado. Y pregúntale a Julio Iglesias cómo le ha ido en el mundo del arte. Le ha ido muy bien. Se mantiene en forma. Bien, un fuerte aplauso para ustedes. Y que hablen bonito y con conocimiento. Felicidades.